Música En el CV Motor nos encontramos en Málaga, en el polígono Santa Bárbara. Somos una empresa malagueña dedicada al vehículo de ocasión, seminuevo, usado, y tenemos más de 10 años de experiencia y estamos abriendo ahora mismo todas las instalaciones tanto en el polígono Santa Bárbara como en el Villarrosa vamos a abrir unas nuevas y dedicados a la automoción desde hace muchos años. Desde pequeñito mi padre ya me llevaba al estadio, me acuerdo, tengo grabado de pequeño el ascenso, famoso ascenso con la remontada al Albacete creo que era, y pues de saltar al campo, con el antiguo foso, y tengo ese recuerdo de pequeño y luego ya de más adulto con más noción, digamos, pues también todos los recuerdos siempre de la Champions y siempre estamos ahí con el Málaga, este donde fue, pues al final los vehículos son cantidades grandes, pues un 5% de descuento es un descuento interesante y nada, se lo aplicaremos a todo el mundo que venga a través de nosotros, de los malaguistas. En CV Motor jugamos de local. ¡Gracias!